Hoy vamos a sacar de duda cuál mejora es mejor, la de más 82 o esta que estamos viendo de 82-89. ¿Qué vamos a hacer para comprobarlo y terminar de hacer a este Mbappé que lo estamos rozando? Vamos a intentar sacar abriendo uno de 82 asegurado y uno de 82-88. Vamos a ver en cuál tenemos más suerte, ¿vale? Tengo que ser muy desgraciado para que no me toque aquí nada, ¿vale? Nada usable en cuanto a Mbappé. Me quedan dos plantillas porque una no la he entregado pero la tengo ya hecha. Vamos a abrir uno de 82 y uno de 82-88 y vamos a ver el marcador cómo queda. De momento uno de 82, panela, uruguayo. ¡Ay, Valverde, tío! La primera vez que me toca Valverde. Me hace ilusión y todo. Creo que es la primera vez que me toca Valverde. Más 82. Un medio 83. Vamos con el 82-88. ¿Quién ganará? Panela. Es difícil que no panela pero bueno. Esta es la opción. Muriel, ¿no? Zapata, medio 83. De momento empate. De momento empate. Vamos a ver cómo va la cosa. No tenemos ningún repetido. Si me toca algún repetido que tengo eso pues lo descarto ya está. Medio 82. No sé si estarán chetada o no. Creo que por lo que me vais diciendo en comentarios no están muy chetada estas medias. Otro madridista en el más 82. Tenemos ahí que... Repetido creo. Y intransferible. Sí, correctamente. Un medio 82. Bastante probabilidad de mejorar en el 82-88 a este jugador. De momento un medio 82, dos medio 83. Dos del Madrid. Pues se están poniendo... Pique máximo entre ellos. Se están poniendo pique máximo. De momento a ver cuál saca peor. Un 83 contra un 83. Un 82 contra un 82. Los dos 82 descartados. Dos porque los tengo repetidos e intransferibles. Vamos a salir de la tienda y vamos a volver a entrar porque esto la verdad que es una vergüenza. De momento. De momento un empate. Y de un empate a la baja. Un empate malo. Panela. Español del Madrid. Uy, de Barcelona. Medio 84 en el más 82. Esto es... Esto es de coña. Bueno. Medio 84. Utilizable. Me queda una plantilla. Creo que es de 86. Utilizable este piquet. 82-88. De momento van ganando las más 82. Defensa alemán de la Olympique Boateng. No sé ni cómo siguen activos este jugador. De momento va ganando el más 82. Lo tengo también repetido e intransferible. De momento vamos 1-0. Más 82. 1. 82-88. 0. Tenemos jugadores de evento. Me han tocado jugadores del Madrid, del Barcelona. No me han tocado ningún Kroh. Ningún Casemiro. Nadie así tocho. Medio 83. Esto empieza a dar bastante Kring. Da bastante Kring. Vamos con el 82-88. Ojo. Aquí he escuchado caminante. Vela. Desgraciadamente me toca siempre, tío. Vamos a empate. De momento vamos a empate. Lo único utilizable es ese piquet. Medio 84 y tampoco en ninguna locura. No es ninguna locura tampoco. Medio 84. He entregado muchísimos jugadores para esto. No te creo. Tío. No te creo, tío. Oh, es un medio 82, tío. ¿Qué posibilidades hay de que tantos jugadores más 82, 82, 88, te toque siempre un 82? O, como mucho, un 83. Me parece que me voy a quedar con toda la gana. Están saliendo muchísimos jugadores de la liga española. Creo que me voy a quedar con toda la gana de que me toque un jugador bueno y de los eventos ya ni te digo. Vamos a descartarlo también. Creo que tengo la clave. Y es darle el buche al café de la suerte. Ahora sí puede que cambie la suerte. Yo no digo nada, pero ahora sí puede que cambie la suerte. Esos fueguitos me desconcentran un poco. Mainat, medio 84. Bueno, el más 82 de momento va ganando. Por lo menos dos jugadores utilizables. No los tengo repetidos, no los tengo que descartar. Ninguna locura de momento. 82, 88. Algún caminante, algún jugador de evento, algo, por favor. Ni panel siquiera. Otra vez un jugador medio 82, tío. Encima lo ha entregado. Hay que ten en cuenta que para hacer estas mejoras necesitan muchos jugadores. Necesitas muchos jugadores. Te quedas con el club en bragas. Prácticamente para hacer estas mejoras. Ten en cuenta que me he hecho 20 mejoras, tío. Covacic, no. Brozo de otro más 84. De momento las 82 merecen mucho más la pena que las 82, 88. Solo digo eso. Estoy flipando, tío. Estoy flipping. Estoy flipping. Confío, pero bueno, confío. Hay que ser positivo. Confío, me da igual. No camina tampoco. Ahora quién es? Raúl Jiménez. Confío, confiamos. Tenemos 6 opciones todavía de que toque algo. Otra vez encima descartarlo. Encima es que duele muchísimo porque encima es que hay que descartarlos, tío. Porque no. Los tengo repetidos e intransferibles. No te creo. Otro del Barcelona. Esto es de broma. Es una broma de mal gusto. Es que no me está funcionando ni el café de la suerte. Vamos a hacer otra cosita. Vamos a salir de la tienda. Cambiamos un poquito el menú. Vamos al club. Se llama Mago por aquí. Encara Messi. Nos vamos a la tienda. Volvemos a ver si se equivoca. Me dice. Uy, este Digi Mario que se ha gastado 20.000 pavos en los FIFA Points. Y a ver si te da algo. Es que encima son las mínimas opciones que te pueden salir. Me toca el Erizen. Que después del bug. No vale para nada. Medio 82. Todo medio 82, tío. Medio 82, medio 83, medio 83, medio 82. El Seguina del Barcelona. Depay, bueno, por fin un medio 85. Las medias más 82 son mucho mejor que las 82, 88. Muchísimo. Con diferencia de momento están tocando dos o tres medias 84 y un 85. Bueno. Aleluya. Lukaku. No puede faltar. Aleluya, tío. Aleluya. Me cago en la leche, tío. Un medio 88. Por fin. Confiábamos. Y al final en el penúltimo, en el antepenúltimo. Medio 82, medio 88. Ten en cuenta que será de media de 82, 88. Esto supera con mucho al más 84. Y al jugador de 85 que han salido en el más 82. No lo vamos a jugar aquí. No lo vamos a jugar aquí. De momento, Lukaku con ese sobre de 82, 88 asegurado. Es mucho mejor que el resto de jugadores. Un medio 84 por lo menos. Del Chelsea, medio 85. Bueno, esto iguala la cosa. Esto igualaría la cosa en cuanto a precio de los jugadores que han tocado. Y por lo menos son utilizables de cara a las cositas de utilizarlo para la plantilla de Mbappé. ¿Vale? Nos la jugamos al último sobre. Nos la jugamos al último sobre. A ver qué toca. Dependiendo de lo que toque aquí. Son más rentables. Las medias 82 o la 82 y la 88. Puede ser un 85, un 84. Alessandro 83. Es que resumiendo realmente. Si quieres algo un poquito más estable. Parece que las medias 82 te aseguran más esos 83, 84, 85. Las de 82, 88 están muy nerfeadas. Pero me ha tocado ahí Lukaku, el caminante. El único caminante me ha tocado en el 82, 88. Igualan un poquito las cosas. Está un poquito más o menos equilibrado. Quedan en empate. Es algo un poquito absurdo. Si quieres algo un poco más seguro a la hora de hacerte las mejoras. Parece que los medias más 82 es algo más estable. A la hora de que te salgan medias. Aunque han salido también muchos 82. Y en el 82, 88 hemos tenido la sorpresa de Lukaku. Que ha dado la mayor calificación posible que es un 88. Además jugador de Premier que da buena media. Y tiene un valor ahora de 33.000, 32.000 moneditas. Así que equilibrado. Quedan empates. Un poquito random. Si quieres algo más seguro. Medias más 82. Y si quieres jugártelo un poco. Son más baratos también. Medias 82, 88. Así que nada. Seguimos remando para Mbappé. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.